Noticias Guajira Channel Bueno, hoy fuimos invitados como director operativo de participación comunitaria a un evento organizado por la Fundación Arcángeles donde se inician los Juegos Paralímpicos y pues como director de participación comunitaria estamos acá dando el acompañamiento a esta jornada y vinculándonos de manera oficial con nuestra oficina para darle la bienvenida a todos estos deportistas que hoy hacen el arribo a nuestro departamento, a nuestra ciudad de diferentes partes de Colombia El objetivo desde la oficina de participación comunitaria es darle participación a todos los sectores en este evento y que estas disciplinas también sean marco de apertura a esta fiesta que se inicia hoy en el departamento y en la ciudad y apoyar a todas estas personas en estos Juegos que son realmente una nueva iniciativa para la ciudad ahora en la mañana y que todos estos tres días van a estar acá en las diferentes disciplinas de deportes Suscríbete en nuestro canal de YouTube Guajira Channel y manténgase informado de los principales hechos del departamento de la Guajira y no muchas gracias dotquently dot disagree dot今 y